Daniel, tu ayer me dijiste que si tuviese la oportunidad de ayudar a tu mamá o algo que te haría falta, que es una cama Papi, contame, que vamos a hacer? A ver, hoy no vamos de compra, vea Necesitamos una cama Espera, pero se te dio un poquito la barriga ¿Cuándo es para ti? Gracias Tu mamá está ahí? Entonces sale una sorpresa Con la cámara, le dice, le tapa los ojos y le trae para aquí A ver si Te hacemos una sorpresa ¿Cómo se siente Anita? Emocionada Emocionada Yo creo que su hijo tiene algo que decirle ¿Verdad? 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 ¿Verdad?